Y así es como el trotamundo solitario se aventuró a abandonar el refugio 101 para tratar de descubrir el destino de un padre que en su día sacrificó el futuro de la humanidad para salvar a su único vástago. Yermo Capital resultó ser un lugar cruel e inhóspito pero el trotamundo solitario no se dejó vencer por los vicios que se habían cobrado tantas víctimas. Los valores heredados de su padre, desinterés, compasión, honor guiaron su noble alma en innumerables pruebas y triunfos. Gracias por ver el video! Afortunadamente, cuando el siniestro presidente lo eligió como instrumento de aniquilación, el trotamundo se negó. La humanidad, pese a sus muchas taras, merecía ser protegida. Las aguas de la vida fluyeron al fin, libres y puras, para todos y cada uno. Por fin, Yermo Capital estaba a salvo. Y así termina la historia del trotamundo solitario que cruzó el umbral del portón del refugio 101 para adentrarse en los anales de la leyenda. Pero la historia de la humanidad nunca terminará, pues la lucha por la supervivencia es una guerra sin fin. Y la guerra, la guerra no cambia nunca. La guerra no cambia nunca. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Hay gente ahí abajo! ¡Tú comprueba ese tipo! ¡Nos vemos que acá nos vemos aquí! ¿Pero nosotros tenemos los DLCs? ¡No va a servir de nada! ¡Ya tenemos bastantes de qué previar! Dejarlo en ese estado después de todo. Con cuidado ahora, con cuidado, no tan deprisa. Todo va bien, estás a salvo, estás en la ciudadela. Empezaba a pensar que no te volverías a despertar, aunque me aseguraban lo contrario. He venido todos los días a visitarte, a ti y a mi hija. Me alegro de que por lo menos uno de los dos se haya recuperado. ¿Dónde está Sara? ¿Está bien? Sí, sí, está bien. O lo es Tara. Me alegra ver que te preocupas por ella, pero tranquilízate, ya has sufrido bastante. Te explico, este es el final si no tienes los DLCs. O sea, por eso no he hecho todas las secundarias, ya lo sabía. Voy a ir al baño, un segundito, ¿vale? O sea, si no tienes los DLCs, los Fallout antiguos tenían literalmente principio y final. Por ejemplo, el New Vegas, tú tienes una misión principal y cuando la misión principal termina, ya no hay más Fallout New Vegas. A menos que tengas algunos DLCs. Ahora vuelvo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estoy. Pero es eso. A ver, ten en cuenta que los juegos antiguos no... No tenían ninguna necesidad de tenerte estancado en su juego para siempre. ¿Y qué pasa? Vale, ahora estás a salvo. Estás en la ciudadela. Al encenderse el purificador se produjo una especie de sobrecarga eléctrica. Sara y tú perdisteis la consciencia y os trajeron a la enfermería. Ahora, llevamos días cuidando de vosotros. Me alegro de ver que ha merecido la pena. ¿Qué pasó con el purificador? ¿Funcionó? En efecto, ahora la laguna mojada está llena de agua limpia y pura. Nos hemos asegurado de que se distribuya la mayor cantidad de gente posible por el yermo. De hecho, espero que pronto ya no tengamos que llamarlo yermo. Nada de esto habría sido posible sin tu esfuerzo y el de tu padre. Dudo que alguna vez podamos compensarte. ¿Hemos ganado? ¿Hemos vencido al enclave? Sí, desde luego que lo hicimos. Entre tu colaboración para destruir su cuartel general y su posterior derrota en el purificador, el enclave está sumido en el caos. Liberty Prime ha ayudado a nuestros chicos a eliminar a las fuerzas del enclave que quedaban. ¿Cuánto tiempo he estado así? Unas dos semanas. No te preocupes, te hemos cuidado bien. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, eso es cosa tuya, ¿no? La hermandad tiene un plan de acción muy claro. Hay que barrer los vestigios del enclave. La tropa lleva trabajando en ello desde que recuperamos el purificador. Solo nos falta saber si podemos contar con tu ayuda. ¿Necesitas ayuda? Si es así, cuenta conmigo. Desde luego, cualquier ayuda nos vendrá muy bien. De hecho, voy a ignorar los procedimientos habituales de reclutamiento y de declaro caballero de la hermandad del acero. Antes de hacer nada, habla con el escriba Rothsheil. Seguro que se alegrará de verte de nuevo. Te resumirá los detalles de las últimas semanas y te indicará en qué estamos centrando todos los esfuerzos ahora. Ahora, entiendo que has pasado por una dura prueba, pero cuanto antes hables con él, antes podremos acabar con todo esto. Eh, pues sí. ¿Dónde está Sarah? ¿Está bien? Está aquí mismo, en coma, pero estable. Al ver cómo te has recuperado, tengo esperanza. Elder, deberíamos hablar sobre los supermutantes. ¿Acaso has averiguado algo? Los supermutantes vienen del Refugio 87. Es su campo de cultivo. ¿El Refugio 87? ¿Dónde encontraste el GEC? Nunca hemos podido traspasar la radiación que rodea esa zona. Esta información vale millones. Bien hecho. ¿Hay algo... sobre... ¿Hay algo más sobre los supermutantes que puedas contarme? Priatura, has averiguado tú más en una semana que yo en los últimos 20 años. ¿Qué más puedes contarme de la lucha contra el enclave? Como sabes, tenía mis dudas respecto al enclave. No nos habían atacado directamente y pensaba que teníamos tiempo. Hay que ser prudente. El asalto al Purificador nos obligó a tomar una decisión. No tuvimos más remedio que enfrentarnos directamente a ellos. Y una vez comenzado el enfrentamiento, había que llegar hasta el final. Si antes no nos consideraban una amenaza, ahora ya sí. Así que, desde la última vez que hablamos, nos hemos dedicado sistemáticamente a localizar y destruir los bastiones del enclave. Liberty Prime ha resultado ser mucho más eficaz de lo que esperábamos. ¿Qué pasa con el Purificador? La hermandad ha tomado el control del Purificador y está ocupándose de distribuir agua a la gente del yermo. Si vas allí, habla con el escriba Bixley. Él dirige las operaciones in situ. Tengo que irme. Ten cuidado. Sería un palo perderte otra vez. Aguardo pacientemente tus palabras. Esperaba tu regreso. ¿Y ahora qué? Adelante. Hablemos de tus tácticas. Sí. La parte aburrida del combate. ¿Qué sugieres? Hablemos de cómo me estás siguiendo. Como desees. ¿Qué problema hay? Mantén la distancia e intenta flanquear. Un buen plan. Pero confío en que no se trate solo de evitar que nos vean los supermutantes. Vale, eres acojonante. Salgamos de aquí. Sí, vamos. Otro día glorioso en el ejército de este hombre. ¿Cuál es la gran idea? Por aquí todo bien. ¿Necesitas algo, camarada? ¿Necesitas algo, camarada? Nos honras con tu presencia aquí. ¿Con quién se supone que estás luchando? ¿Con quién se supone que estás luchando? Y ahora, otra apasionante aventura de la estrella del yermo. ¿Quién dice que no se puede volver a casa? El chico del refugio 101 volvió. Pero parece que al hijo pródigo la visita le duró un telediario. Le han visto saliendo del refugio otra vez y dirigiéndose a Dios sabe dónde. Anda, no te vayas a dar con la puerta en el culo. Salve. Vaya, me alegra ver que te has recuperado. Doy por hecho que Lions te arrojará de inmediato a los lobos, ¿no? ¿Te ha dicho lo que ha pasado mientras descansabas? He averiguado algo, pero esperaba que fueras tú quien me pusiese al tanto. Sí, creo que puedo hacerlo. Acércate un momento, ¿quieres? Sí. Justo delante del mapa, si haces el favor. Me gustaría que le echaras un vistazo. Te haré un breve repaso de los acontecimientos de las últimas semanas y en qué punto estamos ahora. Ok. Como bien sabes, todo esto comenzó con la ocupación del Proyecto Pureza por parte del enclave, aquí. Gracias a ti, su cuartel general principal, aquí, quedó totalmente destruido. Luego volvieron a ser derrotados en el purificador. Basándonos en los datos del Servicio de Inteligencia e Informes de Campo, hemos hallado otras ubicaciones del enclave en el yermo. Al perder el contacto con sus líderes, esperábamos que estuviesen totalmente desorganizados, pero no ha sido el caso. Según los datos y la tecnología recogidos desde esas ubicaciones, se deduce que las fuerzas del enclave mantienen aún comunicaciones remotas. Aislamos sus transmisiones y encontramos el punto de origen. Es una vieja instalación militar en Rockland, al sudoeste. Los exploradores han peinado el área, pero no han encontrado un acceso fácil a las instalaciones, así que crearemos uno. El paladín Tristan lidera el grupo que está montando una avanzadilla en un antiguo túnel cercano para coches. Luego enviaremos a Liberty Prime. La directiva de Prime es neutralizar sus defensas y establecer un punto de entrada para el equipo. El equipo penetrará, eliminará toda resistencia y cortará el transvisor. Hay que traer aquí cualquier dato relevante. Es verdad. ¿Tienes alguna pregunta más? Vale, 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 vale. Me columpió antes al decir. Creo que el juego base todavía continuaba. Creo. Y creo que esta puede ser la última misión. Si quieres saber cualquier otra cosa, te diré lo que pueda. En caso contrario, el paladín Tristan te está esperando. Le diré que vas de camino. Es la última misión, creo. La hermandad está a tu servicio. ¡Coño! ¡No! No me hagan mucho caso. ¡Coño! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien! ¡Ay! Supo Pues vamos para allá Si no me equivoco Creo que sí ¿Te acuerdas al principio del juego? Que un tío nos dijo De petar Megatón Creo que son de aquí Creo que era aquí Te lo voy a decir ahora En cuanto veamos cuál es la entrada Te lo confirmo o te lo desmiento Sí Dile a Tempeni de mi parte que me la suda Nos sobran las chapas Déjame pasar de una puta vez ¿Cuántas veces voy a tener que decírtelo? Que no pasas Si hace falta me quedaré aquí todo el día Gritándote por el altavoz Ya te he dicho que Tempeni No está dispuesto a permitir que se instalen aquí zombies como tú ¿Quién cojones llamas tú zombie? Sí, coño Vas a decirme ahora que eres humano Por última vez No se admiten zombies ¿Es que no sabes distinguir entre un salvaje y yo? Pues ya te enseñaré yo la diferencia Ya verás Os vais a acordar de quién soy yo ¿Qué estás mirando? ¿Es que no hablo claro? Te dije que te largaras Ni Tempeni quiere tus putas chapas Ni yo que me pongas la cabeza como un bombo No voy a repetírtelo Pírate ahora mismo Dos asco Y no quiero volver a ver tu jeta de necrófago en la propiedad del señor Tempeni Así es como tratas a tus huéspedes ¿Qué? No Solo a esos puñeteros necrófagos Lo siento Creí que eras uno de ellos Necrófago o no Debes saber que esto es propiedad privada del señor Tempeni Solo se admiten inquilinos y visitas de carácter oficial He venido a ver a Tempeni ¡Qué bueno! ¿Y por qué iba a querer ver al señor Tempeni a una rata de alcantarilla como tú? Tengo una oferta muy lucrativa para Tempeni Déjame pasar ¿O lo lamentarás? Un momento No nos precipitemos Si a Tempeni le interesa oírte Habrá que darte una oportunidad Aún así Normalmente deja todos sus asuntos en manos del señor Burke Si Tempeni no quiere hablar contigo Será mejor que lo dejes en paz Si molestas al señor Tempeni O alguno de sus residentes Yo mismo te echaré por la fuerza con mucho gusto ¿Entendido? Así me gusta Te doy la bienvenida a la torre Tempeni No hagas ninguna estupidez Vamos a hacer una visitita al Tempeni Hola El señor Tempeni no recibe visitas He venido a ver a Tempeni Pero si no fueras tan incompetente lo sabrías Quieto parado Ah bueno Te dejaré pasar Pero si Tempeni grita porque no te esperaba Estás muerto Si Que bien Una visita Casi nunca tengo visitas Lo cual es una verdadera pena Porque me suelo pasar el día aburrido Que nervioso me pone toda esta gente Me tratan como si fuera de cristal Y me fuera a caer en cualquier momento No sé como te han dejado entrar ¿Qué opinas sobre mi distinguida torre? Es la joya del yermo, ¿verdad? Debo admitir que yo me siento muy orgulloso de ella Ya te digo, estoy impresionado ¿Todo bien por aquí? Tonterías, debes de estar loco Echa un vistazo ¿En qué otro lugar del yermo has visto tanta magnificencia? Dime Tuve la gran fortuna de toparme con el señor Burke Una auténtica joya de persona Realmente sabe cómo encargarse de un asunto, ¿verdad? Solo era cuestión de conseguir el tipo adecuado de inquilinos Y el tipo adecuado de bienes El resto, como dicen, es historia Háblame de ti, Alistair No está bien que un caballero hable de sí mismo Pero espero que esta magnífica torre hable por sí sola Menuda torre tienes montada, Tempany Habrá quien diga que la torre Tempany es mi mayor logro Pero no, no, no No es más que el primero, querido Que tengas un buen día Muy buenas Eso de ahí puede ser Sí O sea, si sigues la misión Vale Puedes petar Megatón Pero A ver, a ver, a ver ¿Por dónde empiezo? ¿Te gustan las escopetas? Este no es el mejor momento Quizá podamos negociar más tarde, gracias Sí Yo creo que sí Para vosotros Disfrutar Fíjate tú ¿En qué puedo ayudarte? El señor Tempany no recibe visitas ¿Sabes dónde puedo encontrar Tempany? Las visitas imprevistas no suelen ser bienvenidas Que tengas un buen día Adiós Vale, vale Tranquilo Soy el camarada Cheng Envenenado líder del pueblo Brillante servidor de la comunidad ¿En qué puedo ayudarte? Me alegro de conocer a alguien con sentido del deber Gracias camarada Convendrás conmigo que la gente solo se siente fuerte si su líder lo es Por eso me esfuerzo tanto en servir a la comunidad Hablando de servir a la comunidad Tú no estarás familiarizado con los necrófagos, ¿verdad? Y lo más importante No sabrás cómo matarlos, ¿no? He formado un comité para tratar el problema No te preocupes por esos necrófagos que maradán Necesitas relajarte Quizás tengas razón Mi mujer siempre está diciendo que le pongo la cabeza como un bombo Grumol ¿Dónde está la habitación del Tempany? El Recursado Fin Verde Guirre Encuentro Ips 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 ¿Sí? ¡Pasa buen día! 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 ¡Pasa buen día!